La pregunta tenía dos cosas en realidad y es un poco que me pudierais desarrollar algo más sobre el concepto de violencia, la gran importancia que creo que tiene esto y el concepto de la democracia. Son dos conceptos que creo que aquí en nuestro país los estamos utilizando continuamente, hablamos de ello continuamente, pero creo que muchas veces no nos aclaramos muy bien de qué significa una cosa y otra. Es muy normal aquí oír y decir a la gente que aquí tenemos democracia, parece que vamos a votar cada X tiempo y tal, parece que sí, que hay una democracia. Es normal oír decir a otro sector de la red que aquí no hay democracia, pero bueno, sin embargo, resulta que van a votar o son parte activa de los resultados de esas audiciones que son las instituciones, etc., ¿no? O están deseando de esta hernia. En fin, para aclarar un poco todo ese tipo de contradicciones y esto, a ver si nos podías desarrollar un poco más. Y creo que está claro, pero bueno, por la importancia que tiene también esto, creo que, a ver si nos podías explicar algo más. Bueno, por el cual empezamos y ya lo anunciaríamos democracia. Son dos conceptos básicos, ¿eh?, para entender la situación política de este país. Yo, por supuesto, o sea, pienso que lo de la democracia, es así uno de los, digamos, uno de los capotes fundamentales, ¿no?, a través de los cuales el imperialismo, el franquismo, diríamos, ¿no?, el franquismo modernizado. El franquismo no es franco. El franquismo es una forma de actuar, ¿eh?, y sobre todo, claro, en el resto de nosotros, que sigue absolutamente vigente hoy en día, ¿no?, pero que se ha camuflado, de alguna forma, o sea, enmascarado bajo ese nombre de democracia. Es terrible creer que existe democracia, en ese puesto. Es que todo esto es difícil. Se suele, había que diferenciar entre Marx y lo diferenciaba, ¿no?, lo que llamaba él, desde un punto de vista suyo, o del socialismo más autoso, si crees, estos seres que nos conocí en esta juventud, distinguía de la democracia formal y material. Democracia formal es la forma, pero sin contenido, no hacía un contenido. Yo decía, claro, en la democracia todo el mundo es ciudadano y yo no tiene iguales derechos, porque a Marx ya se da cuenta que no tienen los mismos derechos el que controla la empresa o la prensa porque tiene medios económicos suficientes que el que no la controla, ¿no? Los dos tienen iguales derechos aunque la ley, pero en la práctica el contenido es absolutamente diferente, los derechos que tiene, que tenía el trabajador o que tiene el obrero, los que tiene el capitalista, ¿entiendes?, son completamente diferentes. Los dos son iguales, porque son ciudadanos, no se ha acabado la desigualdad, de la que se decía que existía ahora con la media, con la desigualdad, son los iguales, todos iguales. Iguales jurídicamente, formalmente, ante la ley, pero en la realidad absolutamente diferentes, ¿no? Entonces, la democracia formal es quizá una de las, en general, ¿no?, una de las trampas de las que más han utilizado los poderes dominantes para mantener engañada a la multitud y al pueblo, porque no es, al pueblo, a nuestro pueblo, cuando le han dicho que hay democracia, le han dejado absolutamente indefenso y le han dejado, si estamos en democracia, pues ya no hay nada, ya estamos, ya somos demócratas y ya no hay castigo, activos de conseguir. Si piensa que es la democracia, ya he puesto un ejemplo, pero voy a buscar nosotros muchos. Parlamento, tener parlamento ya es democracia. Es una democracia. Es propio que algunos nos están ahí, que son mis amigos, hace esto 30 o 40 años, no sé, yo cuáles fechas soy malo, me refiero en el 77, no es el derecho, en mi pueblo, bueno, pues ya, ya, en un desfile que hubo de estos de, ¿cómo se llamaba, de carrozas, ya vivieron una carroza en la que estaba dibujado el Parlamento de Madrid, ¿no?, y hicieron algo muy, 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 un burro de verdad, lo pusieron ahí delante del Parlamento pintado y decían, este no tropieza dos veces en el mismo sitio, ¿no?, porque fijaros la pérdida de tiempo que puso el parlamentarismo antes del 36, ¿no?, allí iban ahí los diputados vascos y todos al Parlamento y volvían, todos otra vez, pues con el no, ¿eh?, pero, bueno, yo me voy a extender en ese traerlo, ¿no?, y dibujado en el burro, y ese no tropieza dos veces, por lo cual, estaba bien claro que nuestros representantes políticos no eran burros, ¿no?, eran bastante más tontos, ¿no?, puesto que estos volvían a repetir otra vez el mismo error que ya se había repetido, hablaron en la historia de mucho tiempo y en los años, esos grandes 30 o 36, pues uno detrás de otro, ¿no?, pues eso, tener parlamento no significa que tengamos que hablar, otra cosa es que en las negociaciones haya parlamento, que eso es distinto y que tenga que haber, pero yo supo poner un ejemplo para no meterme en tecnicismo, no se puede explicar técnicamente este problema, pero es decir, para que un coche ande, necesita tener gasolina, pero por el mero hecho de que tenga gasolina no anda, necesita tener bien, yo creo, pero me estoy diciendo en la batería, pero para utilizar esto de la televisión, necesita tener lo de la prórroga, eso para que en día, ¿no?, o sea, necesita otras cosas, además de la gasolina, o la gasolina, o sea, si no tiene gasolina, no anda, es decir, para que haya democracia tiene que haber parlamento, pero el hecho de que haya parlamento no significa que haya democracia, como el hecho de tener gasolina, no significa que el coche vaya a andar, ¿no? Antes no les voy a traer a las elecciones, que es otra cuestión, que ya es también clara, y eso es muy importante, y por eso voy a traer. Las elecciones, claro que son fundamentales para la democracia, cuando nosotros seamos libres, pondremos las elecciones, que es el método, mediante el cuadro, pues podemos controlar lo más cortable, además podemos hacer que nuestro poder, nuestro pueblo se mantenga y que nuestro pueblo permanezca a lo largo de la historia y no discaparece a la media, las elecciones las ponen el que tiene el poder, no es que las elecciones salen a gasolina, salen luego los que van a, en los países democráticos los que van a administrar ese poder, pero puramente administradores en teoría, no los que tienen. El poder no sale de las elecciones, el poder pone las elecciones y las pone para mantenerse en las elecciones, aquí las pone claramente para saber, y le sirven, efectivamente, le sirven no solo para mantenerse en el poder, sino incluso para saber cómo tiene que administrar ese poder, porque dice, bueno, según como vayan las elecciones en Cataluña y en el País Vasco, pues podemos seguir dejando que gobierne un perú, o tenemos que conseguir que gobierne en otros, o, oye, esto se va poniendo mal y lo que conviene es que poner el ejército otra vez en el poder. Es decir, le sirve esta técnica que utilizan ellos para saber cómo tiene que guiarse en su afán y en su deseo de seguir en el poder, que es un poder que no ha cambiado cualitativamente en absoluto desde la dictadura hasta ahora. Ahora se llama la democracia, se llama la democracia. La democracia puede significar una cosa, puede significar otra, se le puede dar el título que se quiera. De hecho, pues los países como las dictaduras, como Rusia, eso no eran democráticas, porque igual era democrático de tiempo de esa hora. Franco también se inventó la democracia coorganica, y estos ahora se han inventado esta otra democracia que les va a apresar muchos mejores resultados, pero la democracia puede significar cosas bien distintas. Y lo que significa en cada caso, y con esto uno la otra, pero desde el momento es que va a terminar, es qué significa en las palabras de la democracia. Se puede significar una cosa y también puede significar otra. ¿Cuál es la seguridad del continente? No sabéis quién le da el significado a las palabras, a todas, y a estas palabras que se lleven en la política, el que tiene el bastón. Hay un libro que es de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Le aparece un libro superpente, ¿no? Que como esos libros que parecen a niños o sin pariños, ¿no? Claro, no es para escribir por niñas, no es para reñar. Y aparece un tío, un tío, que le sale un día a Alicia y le dice, pues, que le quiere enseñar a Alicia cómo las palabras pueden significar, a veces una cosa, a veces otra, la misma palabra, ¿eh? No, no. Puede significar esto a, b, c, e incluso cosas contradictorias. Y Alicia, que es una niña, evidentemente ingenua, le dice, pues, ¿cómo? Pues, pues, eso es imposible. Y, sí, sí, lo importante es saber quién tiene el bastón. ¿A qué es el que hace que significa esto? Significa, lo vamos a preguntar. Y nosotros tenemos la democracia que obtenemos poderes. Y bueno, cuando podamos organizar nuestras propias elecciones. Entonces, ¿qué va a la elección? Y entonces, yo también iré a votar, porque no voto nunca en mi vida. Iré a votar, porque eso es. Y yo, como parte de ese pueblo, pues, digo cómo tienen que ser las elecciones, quién tiene derecho a votar, cuándo van a ser, ¿eh? Quiénes son los ciudadanos vascos y quiénes no son. Por ejemplo, en Milvania y en estos sitios creo que no votan. Los rusos, tengo, entendido. El tema está allí y cuando a mí me gusta ser muy exacto, ¿eh? Pero espero que no me equivoco si digo que hay un 30% de habitantes allí que son rusos y no les deja votar. ¿eh? Bueno, nosotros tenemos que establecer quién establece, quién es el que viene de hecho votar, cuándo son las elecciones. Eso, ¿quién lo establece? O sea, el día que lo establezcamos nosotros, esas serán nuestras elecciones. Y nosotros son las elecciones que costumben poder ajeno a nosotros, porque nos quiere suprimir y que monta las elecciones para conseguir precisamente esa supresión, esa eliminación, para acabar con él. Para acabar con él. Pero le dan un muy buen resultado. Porque la violencia no se puede mantener siempre. La violencia es necesaria. Pero la violencia tiene un enorme peligro para el poder también. Que se la utilizas con cinismo. Y tú dices que tú mandas por... ¿eh? No voy a meter las expresiones. Porque sí. Que tú mandas. Y porque ya ves aquí yo tengo los cañones y los aviones y los que mandan. En realidad mandan por eso. Pero no lo puede decir. No puede estar diciendo eso porque ese poder es siempre peligroso. Porque siempre puede haber una oportunidad en la cual eso se convierte en algo frágil. Y claro, el que está pisado sabe. Tiene poder sobrevivir porque tiene la espada. Pero en cuanto no se duerma va a haber esperado. Entonces lo que tiene que intentar es engañar y convencer. Y por eso todo el poder emplea. Aparte de estar siempre asentado en el ejército y las armas, emplea el poder ideológico para tratar de lograr lo que se llama el consenso. El consentimiento de los sentimientos. Porque ahí está el poder. El poder está siempre en el pueblo. Pero el pueblo se le puede engañar. Porque si al pueblo no se le engaña, no hay nadie que pueda resistir al poder del pueblo. Nadie. El pueblo siempre ha engañado. Por eso los armantes de cualquier estado, al que más miedo le tienen es a su propio pueblo. A ese deben intentar contentar. Porque como él se diga que ellos no van a ayudar. Ni siquiera con el ejército. Y además quien dice que el ejército no sea el pueblo. Por eso el pueblo tiene poder. Y el pueblo vasco también tiene poder. Lo que alfa hace es que convenza ese poder que tiene y lo utilice adecuadamente. Diciendo no. Si dice no hay espada. El día siguiente tenemos una independencia. El día que el pueblo diga no. Las masas populares vascas digan no. Eso es la violencia suprema. No hay quien pueda. No hay poder que pueda dominar solamente con las armas. Si aquí alguien te intenta imponer sus condiciones con una pistola. Pues quizás tenga una pistola. Obedecerás. Pero lo que se descuide. Le tiras a la mamá. Inmediatamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Joder. Un este que me quiere sacar a mí. Por el dinero. Basta. Una pistola. O no eres conto. Yo soy sintético. Pero que no se descuide. Que de repente me diga. Por lo malo va a echarme a si esto. Porque vas a intentar recuperar su cartera. Por eso tiene que engañarte. Así que convence. Entonces sí. Entonces le das. Y encima tú te quedas contento. Es lo que nos pasa a todos. Obedecemos. Y encima como si tuviéramos que obedecer. Muchísimas. Combinación. Como si tuviera una copa que hubiera salido de los votos que no se hace. Se puede armar. Me trajo demasiado. Gracias.